Bienvenidos, comenzamos la lectura general, vamos a ver vamos a ver qué es, cuál es la energía para moverse ahora mismo, que se está moviendo la carta del sol, guau, qué bueno la carta del sol, se te cae una venda ves claramente algo, tomas decisiones hay algo que te preocupa hay algo que no entiendes te preocupa porque no lo entiendes yo siento mucho eso, algo que no estás entendiendo qué está pasando, qué es lo que pasa no llegas a comprender algo que está sucediendo, de dónde viene, qué es, por qué uff, uis, uis, que se cae una venda, sí, se va a caer una venda y gorda siento, eh mira, aquí hay una cosa que te viene atormentando desde hace días, semanas, puede que meses, ¿no? pero yo siento que te atormenta porque no lo quieres ver no quieres darte cuenta, no quieres analizar bien todo esto hasta que por fin por fin, vas a percibir por fin, vas a percibir claramente qué es lo que está pasando y esto viene con una persona sí, esto viene con una persona todo esto va a provocar que se caiga una careta que se caiga una venda puede ser, puede ser que haya un final porque la siguiente carta sería la muerte o sea, aquí va a pasar algo ok, vamos a analizar todo esto qué persona es qué es lo que pasa con esa persona realmente puede ser una relación sentimental madre mía madre mía la torre de nuevo con el ojo aquí algo te faltaba por ver que no iba bien esto no iba bien no, no iba a ver no para todo es una relación sentimental, ¿eh? ¿vale? es una relación vamos a poner una relación afectiva lo llevamos a ese punto una relación afectiva ¿qué es? una relación afectiva puede ser de amistad de pareja de familia incluso de trabajo si tú tienes un aprecio por esa persona una amistad con esa persona aparte de tu trabajo, ¿no? pero siento que aquí tú no querías ver realmente esto hasta que las energías y día tras día has ido percibiéndolo cada vez más y te has ido dando cuenta cada vez más que esto tiene que solucionarse la única solución es cortar romper porque llevas una carga que no te pertenece porque esto te está afectando en otros puntos en otros niveles de tu vida bien ok vamos a ver qué más qué es lo que sucede aquí qué estaba sucediendo qué está sucediendo, ¿no? bueno se nos vuelve a quedar aquí que madre mía mi gata intentando abrir la puerta bueno se nos vuelve a quedar aquí abren los ojos claramente además detrás está de nuevo la carta del sol o sea es que esto va a ser inminente ya yo siento que esto es algo ya un aviso como diciendo esto tiene que pasar esto va a pasar porque tiene que pasar sí sí vale qué estaba pasando con esa persona pues lo más probable es que esa persona no estaba cumpliendo nada te hubiera prometido cosas no estaba cumpliendo nada eran promesas como en el aire promesas incumplidas también siento mucho una persona que te daba la espalda en todo o sea que a lo mejor te echaba por tierra todo o sea imagínate que te prometía una cosa ya no es que no te la cumpliera es que te hacía todo lo contrario te daba la espalda por completo bien el desenlace ¿qué va a pasar? pues bueno aparte de lo que es la ruptura la máscara que se cae y todo eso ya que lo hemos visto ¿qué más? ¿qué va a pasar? es que que estáis viendo que barajo o sea es que se repite la carta una y otra vez más o menos las mismas ¿no? que quieren decir lo mismo si ahí está ya ha salido otra vez bueno vale todo esto viene porque tú tomas una decisión yo siento que tú estabas aplazando lo inaplazable sí yo siento que tú te es como que te veías cada vez más forzado a tomar la decisión vale tú mismo decías bueno voy a esperar a ver si voy a esperar a ver si pero viendo que el a ver si no venía ya llega un momento que la decisión está tomada esto va a generar un cambio en todo ten en cuenta que es como que tú te liberas es lo que siento todo el tiempo que tú te liberas y te niegas te niegas a seguir en esta energía empiezas a mirar por ti mismo te niegas a seguir te niegas es como que tienes ya lo que a ti antes te gustaba ya no te gusta donde a ti esta persona te agradaba ya no te agrada o sea es como que hay ahora siento que hay como tal rechazo por tu parte que ya es como que la situación no se puede continuar no puede dar más de sí la situación ya es como que acaba bien vamos a ver si hay algún mensaje más también sí hay un mensaje más es que tú mismo vas a descubrir algo de esta persona quizás te enteres de algo surja una conversación y digas como eso yo no me lo veía venir o yo no lo sabía y por eso se caiga la máscara dicen sí esta persona llevaba una máscara era como una persona falsa en algo te había mentido en algo y lo vas a comprobar entonces ya como lo último que a ti te faltaba por ver para tomar la decisión y para generar ese cambio porque es un cambio en todos los sentidos bien vamos a sacar una última cartita carta mensaje final me dice la letra J ahora mismo no sé si resuena con alguien la letra J para los que resuene puede ser la inicial de esa persona el templo interior sintoniza con el portal de tu corazón mira yo no sé por qué pero esa persona o esa relación vamos a poner esta relación es como que no te dejaba equilibrarte porque te tenía desequilibrado posiblemente te tenía confundido te tenía desequilibrado bueno una persona que no no te estaba guiando por buen camino bien quizá por mal camino es como que tal vez desde que tú empezaste la relación sea cual sea la que hubiera vale te había dicho que no tiene por qué ser de amor es como que habías perdido tu centro tu equilibrio tu base pensadlo que me viene muchísimo eso así que chicos vamos a ver lo que pasa hoy por ahí comentadme nos vemos mañana bueno nos vemos esta tarde con los horóscopos y demás chao chau chau chau